¿Por qué tú eres así? ¿Por qué juegas con mi amor? Si no me vas a querer, dímelo de una vez mi vida Porque dices que sí y después dices que no Me estás haciendo sufrir con tu capricho de amor Si yo pudiera saber lo que tú sientes ¿Cuándo es verdad? ¿Cuándo es que mientes? Pasan las horas y no esperas, decídete Pero dime hasta cuándo Eres linda, eres hermosa Lástima que sea tan caprichosa Caprichosa así como eres Si en todo a todo yo te complasco Si me quieres yo me quedo Y si quieres yo me largo Eres linda, eres hermosa Lástima que sea tan caprichosa Te comportas tan idosa Por todo y con tus encantos Reconozco que eres linda Estás buena pero no es pa' tanto Eres linda, eres hermosa Lástima que sea tan caprichosa Siempre te digo que sí Y hacerte a mí lo que quieras Si sigues con tus caprichos Vente, porque conmigo no se juega Eres linda, eres hermosa Lástima que sea tan caprichosa Si vuelves a mí otra vez Con mi amor aquí te espero Óyeme, mulata linda Si me invitas voy Si me gusta me quedo Eres linda, eres hermosa Lástima que sea tan caprichosa Si no me vas a querer Ven y dímelo Enamorarme de ti Con mi pasito Si no me vas a querer Ven y dímelo Me estás matando de penas Si no me vas a querer Ven y dímelo No sigas jugando con mi amor Si no me vas a querer Ven y dímelo Qué peta yo a ti te quiero Si no me vas a querer Ven y dímelo Tú me has cruzado el corazón Si no me vas a querer Ven y dímelo Tu indiferencia me canta dolor Si no me vas a querer Ven y dímelo Si no me vas a querer Dime cómo me arranco esta pena de amor Si no me vas a querer Ven y dímelo Que querés muy vanido Si no me vas a querer Ven y dímelo Y para mí resulta esa poca cosa Si no me vas a querer Ven y dímelo Prepara las maletas que me voy Si no me vas a querer Si no me vas a querer Ven y dímelo Ven y dímelo Ven y dímelo Si no me vas a querer Ven y dímelo Ya no vuelvas a buscar Si no me vas a querer Ven y dímelo Y sígalo Dímelo 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 Eres linda pero caprichosa Resulta siendo orotosa Eres linda pero caprichosa En tu mente tienes poquita cosa Eres linda pero caprichosa Que sea muy linda y a mí no me importa Eres linda pero caprichosa Por tu forma de ser yo no puedo contigo Eres linda pero caprichosa Como la voz en mi viejo Tu lengua pegajosa Eres linda pero caprichosa Como la serpiente Tu mordida en venerosa Eres linda pero caprichosa Como dice la canción Tu bota se la pelota Eres linda pero caprichosa Tú jalando por aquí Yo jalando por allá Eres linda pero caprichosa Que tú te crees mujer Que yo soy de roca Eres linda pero caprichosa Yo sé que lo tuyo es Con pintura y capota Eres linda pero caprichosa Y como baila María la belicosa Eres linda pero caprichosa Muchicluma nomás Eso eres tú Eres linda pero caprichosa ¡Ah! Mira, no vuelve ¡Qué pena! ¡Tan linda que es! Pedro Muchicluma ¡Tan linda que es! Y ¡Aviees! ¡Gracias! damit que es! Gracias.